¡Hey tú! ¿Qué tal en este vídeo? Bienvenido, yo soy Cefriot220 y hoy te traigo un vídeo informativo de Dragon Ball Online Global ¡Rayos! Hace mucho tiempo que no decía eso Pero bueno, hoy les traigo un vídeo informativo de Dragon Ball Online acerca de la Open Beta ¡Finalmente! Yo pensé que las cuentas iban a quedar tal y como estaban Que la Open Beta en realidad nunca iba a salir, que íbamos a estar infinitamente en pre-Open Beta Pero finalmente han anunciado una fecha para la Open Beta Si ustedes no lo saben, les recapitulo todo lo que ha pasado hasta el momento Resulta que todos los vídeos que yo subí al canal, todos los gameplays Encontrando la Esfera del Dragón, leveleando un poco, todos esos vídeos Han sido con el juego en fase pre-Open Beta ¿Qué quiere decir esto? Que los desarrolladores van añadiendo cosas al juego mientras nosotros jugamos Y obviamente lo testeamos y damos nuestra opinión acerca de ello Básicamente hemos estado jugando en un servidor de desarrollo Ahora, la Open Beta lo que va a hacer es ya tener todo implementado Básicamente va a ser el juego tal y cual lo recordamos Va a tener todo, absolutamente todo lo que recordamos Ya sea TMQs, TLQs, CC, Dungeon, absolutamente todo Pero, ¿cuál es el problema? La Open Beta, para la Open Beta se van a eliminar todas las cuentas Más bien, todos los personajes que uno tiene creado Por ejemplo, mi personaje Sephiroth Hasta donde lo dejé, era nivel 54, tenía Super Saiyajin, tenía todos los Dragon Buffs y toda la cuestión Bueno, ese personaje va a dejar de existir, lo van a borrar completamente Y no lo voy a volver a poder usar, voy a tener que partir de cero Entonces, para la Open Beta no se extrañen si su personaje ya no está Si su personaje desapareció, que lo borraron y todo eso No se extrañen porque para la Open Beta hace mucho tiempo fue anunciado que los personajes de la pre-Open Beta Iban a ser eliminados, por lo tanto, para la Open Beta vamos a tener que crear nuevos personajes Y vamos a tener que empezar desde cero Pero bueno, a lo que ustedes vinieron es a saber ¿Cuándo va a ser esta Open Beta que finalmente va a salir? Y bueno, acá, Daneos publicó un post Que tiene de título Mantensión de 4 de Enero del 2018 Y anuncio de la Open Beta Básicamente tiene Disculpenme, me trape Tiene los arreglos que hizo Daneo al servidor Por ejemplo, la velocidad del Kaioken Del ataque del Kaioken ha disminuido y todo eso Y en realidad eso a miro me interesa mucho Porque en realidad Yo no soy mucho de PvP y esas cosas Pero lo importante es aquí También me gustaría anunciar Que la Open Beta de Dragon Ball Online Global Es el primero de marzo del 2018 Ahí está la fecha, chiquillos La Open Beta va a ser el primero de marzo del 2018 Cabe destacar que es mi cumpleaños esa fecha Pero bueno, aún queda muchísimo para la Open Beta Disculpen En este momento estoy grabando el video En el 4 de Enero del 2018 El mismo día que salió este post De hecho este post salió hace 8 horas Pero bueno Queda muchísimo tiempo para la Open Beta Yo sinceramente lo que les recomendaría Es parar de jugar Ya no jugar más Porque en realidad Se van a empezar a aburrir Y para la Open Beta No van a querer jugar La cuestión cuando esté en realidad Todo desbloqueado Si todas las funciones del servidor Estén habilitadas No van a querer jugar Y la cuestión porque ya lo jugaron Todo Entonces yo por eso dejé de jugar también Pero bueno La Open Beta va a ser el primero de marzo Marquen en sus calendarios Para en realidad volver a empezar Desde cero todo Lo que yo voy a hacer es Quizá voy a retomar el Dragon Ball Que en realidad hace mucho que no juego Terminar un poco con el Tortuga que tengo Y para la Open Beta Me voy a crear un Fighter Que como ya jugué con el Tortuga Sería como rejugar todo de nuevo Y es Fome No se lo recomiendo Si tienen un personaje Un Tortuga Un Majin En la Open Beta En la Pre-Open Beta No se creen el mismo personaje En la Open Beta Porque Si no va a ser jugar todo de nuevo Y se van a aburrir muchísimo más rápido Y toda la cuestión Pero bueno muchachos Eso sería la información del día de hoy La Open Beta Es el primero de marzo del 2018 Márquenle sus calendarios Preparen sus computadores Preparen sus cuentas Que no van a tener nada Absolutamente nada Eso sí Todo lo que ustedes compraron El Founder Pack Y las Creo que El Founder Pack Todo lo que ustedes gastaron En coins Compraron en coins En DBOG Daneo se los va a devolver Se los va a agregar a su cuenta Porque Para que no se pierda Todo lo que ustedes compraron Así Si compraron Dojis Con Eh Pagando en la página Eh Daneo se los va a reembolsar Para que En realidad No haya sido para la Pre-Open Beta Que todo eso se eliminara Todo lo que ustedes compraron Se les Eh Se les será devuelto Pero bueno muchachos Ese sería el video del día de hoy Bastante corto En realidad Bastante largo Para lo que tenía que informar Eh Pero bueno Nos veremos en una siguiente edición De informativos de Dragon Ball Online O de lo que sea que grabe Probablemente No No les prometo un gameplay De Dragon Ball Online Me tiene que dar el ánimo Para eso Pero bueno Nos veremos En una siguiente edición Un saludo a todos Y adiós